Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de Se Habla Podcast. Y bueno, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy, como pueden ver, el escenario es un poco distinto. Hoy no estamos juntos, Jaime y yo. Estamos tristes y nos extrañamos, porque yo ahorita estoy en la Ciudad de México. Estoy en casa de mis papás. Pero bueno, eso no nos va a detener de hacer un programa más de Se Habla Podcast. Mi nombre es Diana Oliveros y el día de hoy está conmigo. Jaime Méndez, yo defendiendo el fuerte aquí en la ciudad de Seattle todavía. Me encanta, Diana, ese panorama que tienes. Es como que muy, muy típico de una casa mexicana. La diferencia es bastante grande, ¿no? De ver ese background que tienes ahorita, ese fondo que tienes ahorita. Se ve muy bonita la casa a propósito. Pues sí, las casas son completamente distintas. Bueno, nacieron y crecieron en países latinoamericanos, pues las casas son más bien de concreto, ¿no? Y pues es el caso de esta casa, que la verdad ahorita es bastante conveniente, porque yo no me imagino, ustedes saben que en la Ciudad de México ahorita están, las temperaturas son muy altas, son mucho más altas de lo que normalmente están acostumbrados las personas que viven aquí. Y no me imagino cómo sería con casas de madera y todas alcombradas como las tenemos allá en Seattle. Sería una cosa terrible más de lo que es ya para muchas personas ahorita, porque además, pues aquí no se utiliza el aire acondicionado en las casas, entonces puede estar afuera a 33, 34 grados. Y bueno, además en la Ciudad de México, que es puro concreto y todo el calor se refleja y parece que uno está parado en un sartén o en un comal y sin aire acondicionado. Entonces, sí está complicado. Y bueno, y casualmente, bueno, no sé si casualmente, pero ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy y es de los calorones que estamos teniendo que soportar en muchas partes del mundo, ¿no? Por supuesto, Diana, ahorita tú estás en México y es noticia internacional que la Ciudad de México esté pasando por récords de calor. También hemos visto, pues, que en la Ciudad de Seattle y en otras partes. Seattle en realidad no es tan terrible, pero cuando hace aquí calor, pues como la gente no está acostumbrada, nos pega más duro. Pero definitivamente el calentamiento global y el cambio climático está haciendo estragos por todos lados. No solamente estamos hablando de muchísimo calor, estamos hablando de un problema también muy grande y es la escasez de agua, la sequía. Sí, y es precisamente ese tema que escogimos hasta el día de hoy porque, bueno, por ahí alguien hace poquito en una reunión, no me acuerdo con quién estábamos platicando con amigos que decían, bueno, pero pues de qué nos sorprendemos si van años en los que se nos está diciendo que existe el calentamiento global, que el agua se está agotando, que hay una crisis climática, pues, ya bien cerquita de nosotros. Y ahorita que está sucediendo estamos todos sorprendidos y apanicados de que por qué está haciendo tanto calor y que por qué está faltando el agua. Y no, no es la impresión mía o de ustedes que estén de repente sufriendo de calores en diferentes partes del mundo o que estamos sabiendo que el agua se está agotando. No es simplemente una impresión, es algo que sí está sucediendo lamentablemente, ¿no? Sí, y de hecho, este, no, pues sí, obviamente nos quejamos porque sabemos, porque somos muy buenos para quejarnos de todos, pero me sorprende que nos sorprenda porque nos vienen anunciando esto desde hace mucho tiempo y por 10 años consecutivos ha estado rompiéndose el récord de temperatura global, ¿no? Por un poquito, pero pues un poquito nosotros tal vez no lo vamos a percibir mucho, pero el planeta, por supuesto que sí lo está percibiendo y si por 10 años está rompiendo el récord de calor y es un problema, pues no deberíamos hacer algo para tal vez este, o evitar que esté calentándose tan rápido el planeta o ver si de pronto hay formas de echarle reversa. El problema más grande es que en gran parte y bueno, aunque la mayoría de los científicos están de acuerdo con esto, no todos lo están, por supuesto no todos lo van a estar, es que tiene que ver con la producción industrial que tenemos en el planeta porque, poco es coincidencia, desde los 80 es que se está viendo este aumento, desde los 70 realmente, a finales de los 70 es que se está viendo este aumento en donde la curva del calentamiento global venía así, venía así, venía siempre subiendo un poquito, bajó un par de años un poquito, pero después subió, pero desde los 70 ha sido una curva así y en los últimos 10 años, como les digo, ya es récord cada año y ahora estamos viendo estas consecuencias que antes nada más era una teoría, era una idea lejana que veíamos por ahí o escuchamos por ahí de gente quejarse, que los políticos tratando de proteger el gobernador de nuestro estado a propósito cuando se lanzó a la candidatura presidencial, su campaña era el calentamiento global y le dijeron, eso no sirve para ser presidente, ni pasó la primera prueba, pero el problema es grave, el problema más grave, el problema es feo, y Diana, tú que estás en México, lo estás sintiendo en carne viva. Híjole, sí, 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 la verdad es que los chilangos somos bien chillones con el clima, eso sí, hay que decirlo, el clima en la Ciudad de México es súper templadito, la verdad es que está bien rico porque ni baja demasiado la temperatura en invierno, o sea, sí tenemos algunos días fríos, pero no baja muchísimo, y en verano, bueno, no, en verano no, sino más bien en primavera, que es la época de calor en la Ciudad de México, pues sí llegamos a tener también algunos calorcillos, pero la verdad es que cuando llegaba aquí las temperaturas a 29, 30 grados, ya era así como que, ay, qué calorón, ¿no? Pero este, este, en las últimas semanas, no solo en la Ciudad de México, sino todo México se ha visto afectado por olas de calor, que en muchos lugares las temperaturas llegan hasta los 45 grados, o más arriba de eso, con sensaciones térmicas mucho más altas, ¿no? Entonces, este año, y es alguno de los temas que tenemos aquí para platicar, se han visto efectos bien específicos del calor, ¿no? Que van desde las sequías, obviamente, la disminución de agua, lo que eso provoca, que provoca que, pues, en muchas casas las personas no tienen acceso al servicio de agua como solía ser con anterioridad, pero también está afectando la producción de energía, hubo por ahí un apagón bastante severo hace unas semanas, que tenía que ver con el calor y con la falta de agua, este, en el sur del país están también muriendo algunos animales, porque no están acostumbrados a las temperaturas tan altas que estamos viendo, entonces los efectos se están dejando caer uno tras otro y son bien evidentes, ¿no? O sea, ahorita sí como que ya no hay manera de decir que, bueno, pues, sí estamos viviendo probablemente uno de los años más calientes en todo lo que va, como lo fue 2023, ¿no? Que 2023 ya es en los registros uno de los años más, o el año más caliente que ha habido en la historia. Es el año más caliente, sí, ya salió ese resultado, 2023, el del 2024 va a salir en el próximo año, pero ya, yo creo que ya se puede pronosticar de que va a ser también otro récord de calor. Este, uno de los problemas también es que todavía hay mucha gente que niega lo que está pasando, es increíble, pero todavía hay gente que dice, no, no, eso no tiene que ver con la revolución industrial desde que comenzamos a utilizar tantas máquinas y quemar este, tanto monóxido de carbono y envenenar prácticamente la atmósfera que nos protege justamente de que se salga de quicio el calor y que los rayos del sol penetren con más fuerza, etcétera, tantas cosas que, tantos efectos que está teniendo, que además el cambio climático no solamente es el calentamiento global, el calentamiento global es uno de los efectos del cambio climático, ¿no? porque también puede ser tormentas, puede ser inundaciones, puede ser sequía, puede ser otro montón de cosas, pero no sé si viste ese intercambio de una reportera con el presidente de México en estos días, que le decía a ella. Sí, 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 una reportera del Telemundo, a ver, cuéntanos la historia, ¿cómo fue eso? Pues lo que yo vi, no, la reportera le decía, le decía al presidente en este, en esta apertura que hace, me parece que lo hace todas las mañanas con los medios de comunicación y la reportera le decía, exacto, y le decía que en Chiapas se estaba acabando el agua y que la gente tenía un problema, una crisis que venía y de una manera, o sea, como, yo digo que es cínica, porque no puede ser que el presidente no sepa lo que está pasando en Chiapas, decía, no, no, es que no falta agua, entonces empezó a decirle que el problema no era el agua en Chiapas, sino que el problema eran los reporteros que estaban, que no eran profesionales y que lo estaban atacando porque sí, y la señora decía, pero es que primero que todo, me respeta, porque nosotros si somos profesionales, no estamos diciendo, hemos investigado, porque le decía, es que vaya a investigar, y ella le decía, pues, es que lo estoy diciendo porque ya investigamos, y justamente le está diciendo, este, pero se lo tomó. Y él salió, y él salió con su típico, pues nosotros tenemos otros datos, ¿no? Exactamente. Una de las frases más famosas de sexenios, bueno, pues, pues, qué datos y y qué datos son que no corresponden con lo que se está viendo en la realidad, ¿no? Sí, entonces, bueno, Chiapas es solamente una de las de las partes que está teniendo ese problema, pero también recordemos que en Monterrey, hace el año pasado, antepasado también, ya comenzaron los problemas del agua, se estaban quedando sin agua, y ahora también viene otra vez otro problema con el calentamiento, porque no solamente la Ciudad de México, le parece que la Ciudad de México es donde más gente vive, y por supuesto que se nota más todavía, ¿no?, el problemita, pero no es ni siquiera, y les digo otra cosa más allá, Colombia, por ejemplo, ahorita, en Bogotá, en la Ciudad de Bogotá, capital también, el lugar en Colombia donde hay más población, está pasando por racionamiento de agua, ¿por qué los embalses están? Hay un embalse que suple más o menos el 70% del agua en la Ciudad de Bogotá, se llama Chingazal, yo sé que es un nombre un poquito así, pero así se llama. Así se llama, y así fue que le pusieron los indios chipchas que vivían ahí, y ellos dijeron, esto se va a llamar Chingaza, y le importa el que le importe, en ese momento no tenían relación con los mexicanos, entonces no sabían que eso podía ser grosería, pero así se llama, este, respeto. Como el rancho de López Obrador, algo parecido. Ah, algo así. Entonces, resulta que ese embalse que provee el 70% de las aguas para Bogotá, agua potable para Bogotá, está en un 16% de su capacidad. Esto fue, esto fue datos de hace un mes, hoy hablé con mi familia para preguntarles cómo estaba la cosa, y me dijeron con voz seca, estamos como con sed, este, porque sí está, pero la buena noticia es que ha caído algo de lluvia, entonces se aumentó un poco. Sin embargo, Bogotá, una ciudad moderna donde uno espera que tengan todos los servicios, cada diez días tienen que cortar el agua, hacer un racionamiento de 24 horas, que empieza a las ocho de la mañana un día, y se acaba a las ocho de la mañana al día siguiente. O sea, que por lo menos por un día, ahora sí pueden decirle que los bogotanos no se han bañado. Es que los bogotanos dicen que no nos bañamos. Es por mandato del gobierno, no bañarse un día a la semana. Sí, o sea, tiene que bañar a lo francés, ¿no? Como dice, para ahorrar de agua, bañarse de dos en dos. Ah, esa es una buena idea. ¿Y cómo era el otro, el baño avión? Nariz, alas y cola. Eso, nariz, alas y rabo. Bueno, pero este... Pero, bueno, es que ahorita de esto que mencionas, hay otro factor, ¿no? O sea, no es solamente, bueno, obviamente el cambio climático, las sequías, este, las sequías en unas partes, pero las lluvias torrenciales en otras, pues tienen que ver con con mucha de la contaminación que causamos los humanos, ¿no? Pero, bueno, son factores climáticos. Pero hay otra parte del problema que tiene que ver con la gestión de los gobiernos de los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en semanas pasadas y a lo largo de este año, ha habido problemas en la alcaldía de Benito Juárez. Es una parte muy específica de la Ciudad de México, porque ahí detectaron, los vecinos empezaban a ver que cuando abrían el agua para bañarse, para tomar agua, para lo que sea, el agua olía como a combustible. Entonces, se empezaron a quejar, se empezaron a investigar, y resultó que el agua en esa zona está contaminada con ciertos derivados del tetróleo, y este cloroformo, y no sé qué otras sustancias, ¿no? Y, bueno, obviamente han entrado como también investigadores independientes a ver qué es lo que está sucediendo. No, todavía no saben exactamente de dónde vino esa contaminación, pero bueno, o sea, si estamos viendo que está escaseando el agua, y además de la poca que hay, se está contaminando por errores, pues que podrían ser un descuido muy tonto, o un descuido que no debería de suceder, pues bueno, ahí es agregarle como otra piedrita más al problema que está haciendo a partir de ahora, pues, el calentamiento y la sequía y la escasez de agua. Sí, bueno, y es irónico porque, por otro lado, viene el tema, lo que decías, de las inundaciones, ¿no? También en Colombia hay áreas que antes había sequía y ahora están inundados. Entonces, claro, esa erosión también en la tierra lo que hace es que no se absorba bien el agua, no entre en la tierra bien, sino que se quede por encima, entonces se inunda más, pero también es como una contradicción. O muchas veces cae el agua de la lluvia y cae al desagüe, y ahí se contamina con aguas negras, ¿no? Entonces, agua de lluvia que se podría utilizar para otras cosas, pues termina contaminándose cuando se va directo al renaje porque no se absorbe por el subsuelo, porque todo está lleno de concreto, ¿no? Exactamente, y eso pasa, por supuesto, en muchas ciudades. Bueno, pero la gente que niega esto dice, no, pero ¿cómo cuál sequía? Si al contrario, los científicos están diciendo, y ahí están las fotos, de que los polos se están derritiendo. Entonces, si se están derritiendo es porque hay más agua ahora. Sí, efectivamente, más agua. Hay más agua en los mares, no necesariamente en los ríos, ni necesariamente en las represas. Entonces, siempre hay alguien que va a decir, pero ¿cómo se está calentando si no ven que está lloviendo más? ¿Cómo se está calentando si no ven que ahora las nevadas son más fuertes, las tormentas? No, es que esos son efectos del cambio climático, que los extremos ahora son más fuertes, más extremos. Y ya se están viendo inundaciones en lugares como en la Florida, en sitios que están construidos al nivel del mar, e inclusive algunos por debajo del nivel del mar, como en el estado de Louisiana, por ejemplo, en Nueva Orleans, en donde tienen que poner una pared para contener que no se entre el agua, como ya pasó por ahí en el huracán Katrina, que se vino y se pasó por ahí. Bueno, pero esas cosas las vamos a estar viendo cada vez más y bueno, pues ya las estamos viendo. Este, por ejemplo, Vendaval tremendo que hubo, un tornado que hubo en Houston, pues son cosas que en Houston no se veía. Sí, yo dije que era huracán, ya sé. Era un tornado. No, es un tornado. Un tornado. Disculpen ustedes, disculpen ustedes, a veces sucede. Oye, a propósito, eso que pasó también ahí en Nuevo León el otro día. El ventarrón ese horrible, eso no es normal ahí tampoco, ¿cierto? La verdad no sé, no sé qué tan frecuente sea eso, pues nada más para darles un poquito de contexto, estaban en un evento de campaña en una zona en Nuevo León, tenían todo su escenario puesto y vino un viento fuertísimo, fuertísimo, más bien, y se llevó, tumbó el escenario y fue, pues sí, sí, sí fue una tragedia bastante fuerte, pero pues una, muchas veces también, y sobre todo, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, entre mexicanos, uno ve así los pronósticos del clima y, ay, no, que va a haber mucho viento, ay, no, no pasa nada, tú dale, tú dale. Yo no sé si habrá sido como que una cosa que es poco común en Monterrey, ese tipo de vientos, o habrá sido más bien un descuido de los organizadores, que viendo que el tema no iba a estar muy favorable, que, digamos, siguieron adelante con el evento, ¿no? Pero, pero bueno. Oye, Jaime, también quería que platicáramos un poquito de cómo está sucediendo también esto en Washington, ¿no? Porque seguramente quienes viven en Seattle o en Yakima o en, bueno, en Yakima y en las zonas agrícolas de Washington sí también puede haber muchos problemas de sequía, ¿no? Pero cuando platicamos con nuestros familiares que están en México o en Colombia, pues pareciera que las cosas son un poco más fuertes aquí, ¿no? O sea, bueno, aquí diciendo yo, estando en México, en comparado de lo que percibimos estando en Washington. Pero la verdad es que también está pegando también en ese estado, ¿no? De hecho, recientemente las autoridades declararon una emergencia por sequía en todo el estado de Washington, porque los niveles de disponibilidad de agua han estado muy bajos. Y eso tiene que ver con que el año pasado y durante la temporada de invierno fue una temporada con menos lluvia y con menos nieve de lo habitual. Entonces las reservas de nieve que usualmente se acumulan durante el invierno son mucho menores de lo que hay en años anteriores, ¿no? Y eso pues están calculando que va a ser un problema porque a la hora que se derrite esa nieve es la que alimenta los ríos, los lagos, las presas que generan electricidad y pues se prevé que para 2024 va a ser un problema. Sí, sí, este, tenemos esa fama a nivel nacional más que todo de que pues en Seattle llueve demasiado y que siempre está gris y que, y es verdad, sí llueve en promedio de días llueve más, aunque en promedio de cantidad de agua no cae más agua en Seattle que en otras partes. Eso es algo que mucha gente no sabe porque lo que pasa es que aquí esa lluvia es una lloviznita más bien que es muy constante y tiene que ver, por supuesto, con la posición geográfica de lo que se llama el Puget Sound, que es una, pues. El estrecho de Puget. Exactamente, que es como una bahía muy grande, la entrada del mar, este, donde están las ciudades más grandes, ¿no? Está Évere, está, bueno, Bellingham, Évere, Seattle, Tacoma y la capital del estado que es Olimpia. Todas, todas estas ciudades están en el Puget Sound. Curiosamente, el estado de emergencia ya por falta de agua que se declaró el mes antepasado en abril, este, se declaró en todo el estado excepto en el Puget Sound porque aquí es donde más agua cae, aquí no vamos a tener. En Seattle, Évere y Tacoma. No estamos en el Puget Sound. Sí, en esta parte no, no, no tenemos, no, no tenemos estado de emergencia porque aquí sí es donde nos cae más agüita. Bueno, por algo se llama también el estado siempre verde, el Evergreen State y a la ciudad de Seattle se llama la ciudad Esmeralda también porque pues está verdecito por todos lados, aunque Seattle no es la más verdecita de todas, ya está cada vez más construida, ¿no? Pero, pero sí, pues a pesar de esa fama, también nosotros necesitamos mucha agua y como en todas partes necesitamos que las represas estén bien surtidas de agua y como decías Diana, la nieve no alcanzó este año. Y eso, perdón, perdón. Lo que ya se prevé que va a haber escasez y problemas también en la agricultura, pero dime. Exactamente, a eso iba lo de la agricultura, ¿no? Porque a lo mejor si uno vive en Seattle, en Tacoma, en Evergreen, son zonas urbanas, no necesariamente estamos viendo ahí los campos, los sembradíos, pero la verdad es que la mayor parte del estado de Washington es tierra agrícola y bueno, de hecho Washington es uno de los estados que más exportan productos vegetales y de ganadería. Pero esa actividad se va a ver muy afectada con la falta de agua porque pues van a tener mayores problemas para tener acceso al agua que siembra todos esos, perdón, que riega todos esos sembradíos, ¿no? Entonces puede ser que uno viviendo en Seattle a lo mejor no llegamos a percibir tanto el tema de la escasez de agua, pero en otras zonas, en áreas rurales, en el centro o en el este de Washington o en los campos que necesitan el agua para regar los campos, qué sé yo, de manzanas, de peras, de espárragos, de lúpulo, pues a lo mejor ahí sí van a tener más problema, ¿no? Y también hay otra cuestión que es que mucha de la electricidad que se genera en el estado pues también es energía hidroeléctrica, o sea que es el movimiento del agua la que genera la electricidad. Y si no hay los niveles de agua que pues son los promedios, digamos, entonces la cantidad de energía también se va a ver afectada. Y otro tema que venía, estaba escuchando relacionado a esto, es que específicamente en Washington, que es donde están establecidos pues centros muy importantes de Amazon, de Microsoft, de Google, que están trabajando en temas de datos, de inteligencia artificial, todos esos centros utilizan una cantidad de energía brutal, brutal, o sea, son lo que más consume energía el estado, ¿no? Entonces, pues ahí se va haciendo cada vez como que un círculo vicioso de más consumo de energía, más demanda de energía en un momento en el que los recursos que se utilizan para llegar a esos niveles, pues están escaseando. Oye, este, yo hubiera dicho que, yo hubiera pensado que el, digamos, la industria que más energía consume es Boeing, porque es una planta gigantesca, pues todo el trabajo de hacer aviones y todo esto, pues yo creo que todavía más trabajo de defenderse de todas las veces tiene que gastar mucha energía, pero bueno, ahora me vengo enterando que son... No, no, son estos lugares, o sea, las máquinas para procesar los datos, para el procesamiento de inteligencia artificial, consuman una cantidad de energía gigantesca. Sí, este, algo que no mencioné también en la parte anterior es que, es que también, bueno, la culpa, por supuesto, de la cantidad de contaminación que estamos emanando diariamente, que a propósito, la gente con los carros sí emana mucha contaminación, las industrias emanan un montón de contaminación, pero también el ganado, las vacas especialmente, llegan a hacer, y llegan y le abren un roto a la capa de ozono, parece que pues ese también es un problema bastante grande, entonces hay que hacer muchos cambios. Yo digo que, no, ya se nos está acabando el tiempo, pero no dejarlos tampoco así como todos tristes, nos vamos a morir secos y ya nunca vamos a poder tomar agua. Yo creo que sería bueno hablar de algunas de las soluciones que se podría hacer todavía para rescatar, si es que se puede, si estamos a tiempo para rescatar este planeta que no va a quedar como una uva pasa. Una de las soluciones, aquí la va la más práctica y la más fácil, es hacerles saber a todos los Estados Unidos que en el Valle de Yakima se produce el 90% del lúpulo, en inglés le dicen el hop, con el que se hace la cerveza, y que si no se ponen a ahorrar agua y ayudar a que no se caliente el planeta, se van a quedar sin ese lúpulo y sin la cerveza, yo creo que esa es una solución, pero bueno, ¿qué hay otras, qué otras soluciones hay? Pues otras soluciones, bueno, y hablando muy específicamente del cuidado del agua, pues son cosas que podemos hacer de manera muy cotidiana, ¿no? Desde, bueno, lo decíamos de broma hace ratito, pero tomar baños más cortos, o sea, no estarse en la regadera ahí media hora cantando, contemplando, sintiendo el agüita, porque la verdad es que ahorita eso va a ser un lujo que muy pronto posiblemente no podamos tomar, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy conscientes de que no hay que desperdiciar agua. También por ahí recomiendan que, sobre todo para las temporadas de verano, que es la temporada de calor en el estado de Washington y en otras partes de Estados Unidos, pues optar por plantas que sean resistentes a las sequías, ¿no? Es decir, que no sean plantas que tenga uno que estarle echando un montón de agua todo el tiempo para que no se sequen, porque pues, de nuevo, o sea, cuando nosotros caminamos por los jardines de Seattle o por los vecindarios, pues uno ve mucha exuberancia de plantas, ¿no? Pero ¿cuánta agua también se gasta en regar todas esas plantas? Entonces, si podemos optar por plantas que consuman menos, es una ayudadota, ¿no? Este, también reutilizar el agua siempre que sea posible. Una vez que el agua se va al drenaje, pues se contamina, ¿no? Y puede pasar por procesos de tratamiento de agua, pero deja de ser agua potable o agua que puede limpiarse de una manera más sencilla. Entonces, siempre que se puede reutilizar el agua para regar las plantas, para lavar el coche, hay que hacerlo. Y eso es algo que a mí, como decía hace ratito, me llama mucho la atención, porque yo platicando con mis familiares que viven aquí en México, sobre todo en los últimos meses, pues sí están tomando muchas medidas, porque no les llega el agua con la frecuencia de antes, ¿no? Tienen que racionarla, y estas medidas y otras mucho más extremas, ya son parte de la vida cotidiana, que cuando estamos en Estados Unidos, yo creo que no hay una conciencia sobre ese cuidado que tenemos que tener con el agua y con otros recursos, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, ya hace como unos 10 años, vi una noticia que en ese momento dije, no, no va a pasar, o será que sí. Y es que una persona hacía como un documental de lo que podría pasar unos cuantos años en California, que iba a ser tal, bueno, estaba hablando de los Estados Unidos, pero igual sería la misma situación en Latinoamérica, especialmente en México ahora, que iba a ser tal el calor que la gente ya no iba a poder ni querer vivir ahí, porque era simplemente, pues tenía muchos problemas, ¿no? Demasiado calor, muchísimos problemas, una de ellas la falta de agua, y que el estado de Washington, donde nos quejamos de que llueve mucho y todo, iba a ser el paraíso y el lugar a donde todo el mundo iba a querer venirse. Y la verdad es que, pues no lo hemos visto necesariamente por el tema del clima, pero no me extrañaría que en unos cuantos años esa predicción de esa persona que hizo ese documental se convierta en realidad, y esto se convierta en, pues, o sea, en el paraíso realmente para la gente de los Estados Unidos, ver un lugar donde esté más fresquito, y sobre todo, donde le den la bienvenida a la lluvia. Esa es otra. Pues ya casi estamos terminando, recordarles a todos ustedes que, bueno, si se perdieron el podcast el sábado a las 11 de la mañana, lo pueden ver en cualquier momento en realidad en Facebook, en YouTube, y en nuestra página de internet, seablanidia.com. Por supuesto, si lo están viendo tempranito los sábados en Univision, Searón, Tacoma, pues, bueno, qué bueno que lo están viendo por ahí, pero si lo quieren ver más tardecito, están todas esas otras opciones, y pueden ver también los episodios de otra semana. Sí, y agradecerle a toda la gente que nos está viendo desde cualquier parte del mundo, también, por supuesto, a nuestros patrocinadores, por favor, apoyen a los patrocinadores para que podamos hacer, seguir haciendo este trabajo no solamente del podcast, sino de las entrevistas los miércoles a las 10 de la mañana, y las noticias también de Jaime Méndez News, de lunes a viernes. Nos despedimos por ahora, y vamos a tomar un poquito de agua. Salud. Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Agente de bienes raíces Liliana Torres, te guía a casa. Servicios Inmobiliarios Davaso, venta y compra de propiedades en Yucatán y Riviera Maya. Trabajamos con transparencia, honestidad y certeza jurídica en cada proceso. Envía un WhatsApp al número en pantalla. Graduate Tacoma. Obtén financiamiento para la universidad o el colegio. Llena tu FAFSA o WASFA hoy. Más información en betterfafsa101.com. Legendado Sales, la agencia independiente más grande del estado de Washington.